No me sorprende, ya he just vivido, que he querido Si solo tuve ese sentimiento, que tengo mal Tan solito, por el país no puedo creer Y yo pensaba, que con el tiempo, que yo no iba Pero no importa, porque el querido, se halle explícito Que se haya tomado, no dio profundo, para contigo Y hasta la estrema, que si volvía, era mal de ayer Y pues ahí, en donde otro fue, en el paralismo No me sorprende, ya quedas contigo, que me he ido No me sorprende, ya quedas contigo, que me he ido Si solo tuve ese sentimiento, que me engañaba Y luego lo siento, por el país no puedo creer No me sorprende, ya quedas contigo, ya quedas contigo Y luego lo siento, que no quiero Y luego lo siento, ya quedas contigo Hasta el extremo que se envolviera en el grande Y me caería en lo profundo y en tu abismo Me caería en el mundo profundo y en tu abismo Lindo, trem